Bueno, hola a todos, vamos a hablar un poco de Uzumaki, episodio 4. Ya podemos ir cerrando un poco esta serie. Me ha decepcionado realmente. Hay cosas buenas, hay cosas malas, obviamente, pero me ha decepcionado. Mayor problema ya se veía en el capítulo 3. Par de conflictos y problemas con respecto a lo que vendría a ser el ritmo de esta historia. Esta historia que se venía acelerando, sobre todo mucho, en el episodio 3. Y ahí ya el episodio 4 es un no parar de cosas, tres arcos que son relativamente importantes y que se han juntado en este último capítulo, que dura 30 minutos, que intenta de alguna manera poder mostrarte cuál es la maldición, ¿no? Tiene que cerrar qué es la maldición, tiene que mostrarte la caída y la locura de todo el pueblo, la destrucción del pueblo, la reconstrucción en lo que era su forma primigenia. Y que era demasiado, demasiado contenido para un solo capítulo. Lamentablemente, debo decir que en mi caso me pareció muy apurado, lo cual no quita que esta serie, contando sus altos y bajos, es una serie que igual recomiendo para ver, al menos como primer paso antes de ir al manga. Pero es cierto que la animación ha caído, el ritmo se ha vuelto caótico. Y bueno, es de lo que vamos a hablar, de lo que nos vamos a ir dedicando a hablar en estos próximos minutos. Un capítulo bastante interesante, donde te van a contar un poco el origen de esta maldición. Donde te van a contar varios eventos que pasan hacia el final, con un capítulo que dura 30 minutos. Pero que básicamente termina comprimiendo de una manera excesiva todos los eventos. Tenemos una especie de transición en donde un grupo de reporteros está yendo al pueblo para cubrir lo que pasó con el tifón. Y se encuentran con una aldea prácticamente destruida, con eventos de tornados que destrozan todo lo que va por aire. En el agua también se traga todo lo que se manda a esta villa. Y básicamente la maldición está en su auge. Donde la laguna de las luciérnagas ya es un torbellino gigantesco. Y en donde todo el pueblo prácticamente ha cambiado. Te muestran a un grupo de chicos que usan estos tornados, podríamos decir, para transportarse y destruir el pueblo. Y un par de refugios de madera que no son destruidos por alguna extraña razón. El problema más grande creo de este capítulo es de que son demasiados eventos los que quiere cubrir con un muy poco tiempo de desarrollo. Esto es lo que te lleva a que prácticamente lo tengas que comprimir en media hora todos los eventos. Esta transición en comparación con el capítulo 3 se ve terrible. Porque básicamente no se te explica mucho qué es lo que ha ido pasando para que el pueblo termine de esta manera. Hay canibalismo o gente que se come, por ejemplo, los hombres de escaracol, como le dicen. En donde enloquecen y caen, finalmente, es una manera de caer a la maldición de la espiral. Hay voluntarios que fueron a ayudar y otros que fueron a buscar familiares que van a sucumbir. O sea, toda persona que tenga contacto con esta maldición va a terminar siendo consumida de manera irremediable. Y se va a ir formando una espiral a través de una masa de personas que se han ido refugiando en distintas casas. En donde van a terminar entrelazándose por esta misma maldición y van a ir generando una casa en forma de espiral. Acá viene el elefante dentro, digamos, de la habitación. Y es la animación. La animación es muy despareja. Por lo general, es tendiendo a mala. Tiene algunos momentos buenos que te recuerda. Parece un manga que está, digamos, cobrando vida. Que creo que era la idea. Pero, claro, hay veces que está muy, muy pocha. Y que decís por qué. Sumado a esto, tenés animación CGI que también te termina cortando un poco la experiencia. Supongo que debe ser un tema de presupuesto. En mi caso no me afecta. Pero también debo decirles, es una serie animada que, bueno, está con una animación bastante, bastante pocha para los estándares actuales. No es excelente. A veces se ve un poco cortada. Muy estática. Muy estática. Y a medida que va avanzando el capítulo, no va a mejorar la animación. En realidad, empeora bastante. Creo que la idea un poco de la animación es de que parezca que estás viendo un manga que se está moviendo. Lo cual a mí no me molesta. Pero lo que sí me molesta es el ritmo del capítulo. Y esta maldición, como tenemos que llegar al final en un solo capítulo, vamos a tener la destrucción del pueblo, vamos a tener la caída de la maldición del resto de los supervivientes, vamos a tener, digamos, la resolución de qué es lo que está pasando, y vamos a tener el origen y el final de la maldición. Lo cual va a llevar esto prácticamente a un caos narrativo, o al menos un caos de ritmo en mi caso. La parte en la que están comiendo caracoles me pareció fantástica. La caída de Suichi justamente a esta, digamos, maldición. Como dice, están todos malditos. Es el único que se da cuenta que está todo perdido. Y el final, el clásico final, donde te muestran el origen de una especie de civilización que tiene unas estructuras que adoraban un poco las espirales, y que de alguna manera la resonancia cuando necesita alimentarse de la maldición cada cierto tiempo termina activándose, me pareció muy buena. Me gusta más el final que leí en el manga, ¿no? Un poco del punto de vista de diseños y de dibujos me gusta mucho más, aunque he sacado gran parte de ahí, pero me parecía que era un poco más, digamos, estaba un poco más detallado en el manga. Y qué decirles, bueno, tres arcos básicamente. La primera es estos periodistas que llegan. Queda una sola periodista, te van a mostrar las consecuencias, te van a contar un poquito cómo llegó el pueblo a estar así y cómo prácticamente todo el pueblo ha quedado en la locura. El segundo arco, podríamos decir que es el intento de escape del pueblo, en donde te van a mostrar que también el tiempo va pasando de manera aleatoria, que han pasado tres años cuando ellos pensaban que habían pasado unas horas. Y tenemos después lo que es la definición de todo este cuento. Imagínense, en 30 minutos es mucha información para tan poco tiempo. Entonces, para cerrar, ¿qué puedo decir en términos generales? Ya he visto el cuarto capítulo de esta serie. Bueno, esta serie tiene un muy buen primer capítulo, un segundo capítulo, que está bien, no, decae un poco en la animación, pero ya un tercer y cuarto capítulo que te va demostrando de que cuatro episodios para este cuento se quedó corto. Al tercer capítulo ya veía de que esto no podía prosperar demasiado y finalmente, obviamente, no prospera. Lamentablemente, debo decir. Aún así, debo ser honesto, he disfrutado el viaje. Han sido cuatro capítulos de tres de 20 minutos y uno de 30. Me da lástima porque creo que a futuro las obras de Junji Ito y viendo los rendimientos que han tenido, lamentablemente, en cuanto a adaptaciones, yo no sé si van a seguir tirando por ahí. Me parece que no. No he escuchado tampoco muy buenas críticas de esta serie, lo cual es una lástima porque me encantaría ver, por ejemplo, Black Paradox en este formato. Me parece un formato interesante. Habría que pulir un poquito más el tema de la animación, pero me parece un formato interesante. Capaz que un poquito mejor la animación podría ayudarlo. Y una historia como esta necesita, aunque sea uno o dos capítulos más, para no hacer estas transiciones entre capítulos 3 y 4, que son bestias. Pero al final del día son ustedes los que van a decidir si esta serie realmente merece, digamos, la nota que merece, por decirlo de alguna manera. Y me gustaría saber si les gustó o no les gustó. En lo personal, me llevó de vuelta a revisar el manga. Yo a esta serie realmente estoy agradecido de tenerla. Con sus pros, con sus contras, pero ha sido un viaje entretenido. No ha llevado mucho tiempo, ha llevado una hora diez minutos. Y la he pasado bastante bien. Y creo, creo, pensar de que si mi mayor queja es que debió haber tenido más capítulos, algo bueno debe haber tenido. Pero bueno, los leo. Saludos a todos y hasta la próxima.